Y la verdad que formar parte de este club es algo importante, es un lindo reto en mi carrera. He charlado con un par de los chicos que conocía que están aquí en el club y la verdad que me ilusionó mucho venir a participar y ser parte de Inter Miami. Me genera mucha ilusión y me genera mucha expectativa. Cuando me llamó Paul, de hecho tengo una gran relación y gracias a él también he venido para acá. Me sedujo la idea que tienen, quieren formar un equipo para pelear el campeonato, quieren ser protagonistas de la liga, quieren marcar una tendencia, un poco como lo hizo él en Atlanta cuando estuvo. Entonces la verdad que me sedujo mucho el proyecto, hablé con Diego también y eso es otra de las cosas que también me sedujeron. Y el volver a la liga que también me seduce porque la verdad que tengo excelentes recuerdos y una gran experiencia de haber jugado acá y me siento muy cómodo y muy feliz participando de la MLS. Sí, esa es una realidad, que la liga está creciendo a montones y bueno, la verdad que quería en su momento pasar a la otra liga para tener una experiencia distinta, pero la verdad que no me llevé ninguna sorpresa y al volver acá, el volver a tener una organización suprema como tiene la MLS, la verdad que está todo de primera para los jugadores y la atención que recibimos acá es increíble, entonces por eso es otra de las cosas que me llevó a volver a la MLS a jugar. No, eso, trataré de aportarle primero mis cualidades y trataré de dar lo mejor de mí por el bien del equipo. Después esa poca o mucha experiencia que tengo acá en la liga trataré de también de asumirla y de tratar de trasladársela por ahí a los jugadores que nunca participaron de ella, entonces poder de esa manera que se aclimaten y que se acostumbren lo más rápido a la MLS para que podamos conseguir en definitiva el resultado esperado, que es el de poder conseguir títulos y cosas acá en Inter. Bueno, personalmente tengo como expectativa poder volver a participar de un juego de las estrellas, que sería algo en lo personal, la verdad que muy lindo. Después lo que más me atrae son los objetivos grupales en donde le podamos dar al Inter Miami un título y poder empezar a forjar una historia que perdure en el tiempo y que hagamos por ahí muy felices a los fans y a la ciudad, que es en definitiva lo que trae a este club a estar acá, entonces la idea nuestra es tratar de conseguir títulos y cosas para que la gente de Inter Miami esté muy feliz. No, eso, que lo voy a hacer con la misma pasión y las mismas ganas que lo hago con todos los equipos que he jugado, que me entregaré al máximo por defender esta camiseta y que espero poder darle muchas alegrías a la gente. Gracias por ver el video.